escuchar los oyentes. Hola, hola. Hola, ¿qué tal me oís? Perfecto, perfecto, perfecto. Genial. Bueno, bueno, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy muy contento, Javier, estoy muy contento, la verdad. No te voy a engañar. ¿Por qué será? ¿Qué misterios habrá? ¿Qué será? Efectivamente, sí, señor. Bueno, bueno. Es el día hoy, ¿no? Es el día, sí, sí. Sí, se ha estado vendiendo toda esta semana en la Feria del Libro, porque al final la editoria Nautilus pues tiene su caseta, pero en plataformas, Amazon, Corte Inglés, Casa del Libro, FNAX, se está empezando a vender hoy. Así que, bueno, y en librerías, o sea que muy bien, muy bien, estoy muy contento, aquí lo tengo yo también. Qué bueno. Y nada, con muchas ganas de que lo compréis, lo tengáis, ya no por el dinero, sino para que lo leáis y que os guste y que aprendáis mucho sobre la historia de Corea. Es breve historia de Corea, por Rubén Almarza, que en Nautilus ediciones publica la obra. Claro, de Rubén Almarza tenemos este libro de Corea. El primero fue este, ¿no? El de Japón feudal, ¿verdad? El primero fue el de Japón, eso es, que ya va por su tercera edición. Muchísimas gracias a todos. Bueno, enhorabuena. Y China Contemporánea vino después también. Correcto. Por Nautilus. Y ya cierras el círculo, de momento, no sé, puedes meter más cosas, pero bueno, con Corea, con este libro. Que me llegó ayer, ¿eh? Me llegó ayer y por eso no podíamos hacer el, digamos, el programa o la sección dedicada al libro, porque haremos una presentación del libro, pues, una vez que me haya leído el libro, porque a mí me gusta leerme los libros. Por eso no meto... Claro, es que esto tiene su historia, porque es que si no me leo el libro, pues por una nota de prensa, pues bueno, también, a ver, depende, pero bueno, hay libros que hay que leer. Y este es uno de ellos, así que me lo leeré. Me llevará un tiempo, Rubén, ¿eh? Sí, sí, no, no, te entiendo. Porque, a ver, es el libro más grande que he escrito hasta la fecha, y además es el libro cuya temática es más desconocida para el público generalista, ¿no? Que no está metido en temas de Asia Oriental, por decirlo así. Y es así porque, y esto yo creo que es una de las virtudes del libro, es... A ver, no me quiero tirar a la piscina sin saber si hay agua, pero creo que es el primero que trata toda la historia de Corea en su totalidad en castellano. Hay muchos libros sobre Corea que tratan diferentes temas, sobre todo el siglo XX, porque al final es el que más llama la atención, pero este trata desde la prehistoria hasta 2019. No me he querido meter con la pandemia, en primer lugar porque seguimos sin conocer el alcance final que ha tenido la pandemia, y en segundo lugar porque, como os podéis imaginar, el gobierno del norte pues no da datos sobre el tema. Entonces, pues bueno, para dar información incompleta prefiero no darla. Y nos curamos en salud. No, no, desde luego. Estaba mirando lo de la encuesta que no la he publicado, pero bueno, han salido dos síes y un noe de la notificación de esta de Twitch. Bueno, te voy a hacer un par de preguntas, aunque no he podido, obviamente, por tiempo lerme el libro. Abordas, digamos, toda la historia que hemos dicho de Corea, salvo el tema pandémico por razones obvias. Imagino que las fuentes que has empleado, todas, bueno, en inglés como mínimo, pero como mínimo. Sí, no, no, ha sido todo... Yo te diría que el 95%, 90% de la bibliografía es en inglés. Hay artículos y hay capítulos de monografías y demás que he trabajado en castellano, pero la gran mayoría de ello ha sido en inglés. Sobre todo tirando de artículos en revistas científicas, sobre estudios orientales, bueno, pues libros más generalistas, ¿no?, que me han podido ayudar, biografías... Bueno, ha sido un trabajo bastante extenso. Alguna tesis doctoral ha caído también. Entonces, ha sido, ya te digo, es el trabajo más extenso que he hecho. Se nota, son más páginas y también ha sido el más complejo, el más arduo y el más duro también. No os voy a engañar a que había agotado cuando terminé el libro. Se nota, se nota. Además, yo te leo mucho en tus redes sociales y demás y se nota, ¿no? Y hablando contigo, aparte, fuera de eso, ¿no? Y, bueno, tienes un libro que las imágenes son en color. Tienes unos anexos también para comprender lo que es Corea y su entorno, para que no nos perdamos en la lectura. Y eso le aportas muchísimo todo, todo el eje histórico. Y, bueno, pues lo haremos con mucho gusto, este libro, y hablaremos más extensamente sobre el libro y sobre algunas cosas concretas que queramos ver del libro. Corea, Rubén Almarza, pues aquí está. Aquí está. Y ahora ya vamos con el tema de 10 minutos contra la violencia. Si quieres decir algo más, lo puedes decir, ¿eh? ¿Estás de promo? Bueno, yo simplemente agradeceros a todos el interés. Ayer terminó el sorteo que estaba haciendo de estos tres libros que van a llegar a la persona que ha sido agraciada, un ejemplar de breve historia del Japón feudal, otro de la China contemporánea, y, como no, la estrella en esta ocasión, el de Corea. Muchísimas gracias a todos por el interés, tanto por, bueno, pues por participar en el sorteo como por mensajes privados, todos los que me habéis escrito interesándoos, bueno, pues por dónde se podía comprar, que ya os digo que no va a haber ningún problema ni nada por el estilo. A todas las personas que se han interesado para poder ampliar un poquito más la información sobre el libro. Yo os digo, va a haber una promoción bastante interesante sobre este libro en las próximas semanas y meses. Y nada, no puedo más que daros las gracias a todos si me oís. Vosotros sabéis a quién me refiero y lo vais a ir viendo con el paso del tiempo. Y nada, no puedo más que dar las gracias. Qué bueno. Por el tema, bueno, yo, al final la normalidad poco a poco está regresando, por suerte. Harás también aparte una presentación, no sé, en algún espacio, se está, se está barajando, pregunto, se está barajando esta opción, como se hizo, la que estuve, por cierto, en el Japón feudal, o todavía es pronto. Te pregunto, no sé si hay algo sobre la mesa. Claro. Te comento, de momento hay cerrada un único, bueno, un único, de momento hay un acto con la Asociación de Historiadores de la Carlos III, de la que de momento no puedo dar muchas pistas, pero será a principios de octubre, sobre historia de Corea y ya aprovecharé para promocionar el libro, pero una presentación como tal de momento no la hay. Eso no significa que no la vaya a ver, por supuesto que la habrá, ya buscaremos la forma de hacerlo, tanto para el de Corea como para el de China, que aunque se presentó en tu espacio y te lo agradezco, pues se me quedó esa espinita clavada, ¿no? De no poder interactuar con la gente cara a cara. Vamos a intentar hacer algo por el estilo y, bueno, estoy abierto a cualquier, a cualquier sugerencia. Mira, nos dan la, te dan la enhorabuena por el libro y... Gracias. Y Dad dice, menuda hazaña, abordar tanto tiempo en una zona tan lejana, ¿no? Y, bueno, también Orofilakes nos dice, enhorabuena Rubén por un trabajo tan ambicioso y complejo. Muchas gracias. Tiene muy buena pinta este libro. Y dicho esto, vamos a abordar el tema de hoy en 10 minutos contra la inercia, que es la sección de Rubén Almarza en el Café de la Lluvia, en la cual nos habla durante 10 minutitos sobre una cuestión dentro del ámbito de la literatura. Por cierto, no sé si has visto lo del sorteo, no es un sorteo, la adivinanza, ¿no? La sección que hacemos. Ya hay dos pistas, no sé si tú dirías alguno todavía, con el siglo español, entre los siglos XVI y XVII. Lo estoy hablando de memoria. He estado viendo que han propuesto Cervantes y Góngora y... Puedes repetir. ¿Eh? Puedes repetir. Sí, sí, es que me iba a quedar con esos dos. No sabría decirte. Luego me daré una pista más. Y vamos a hablar sobre la pastoral americana de Philip Robb. Vamos a hablar de esta obra, de todo lo que abarca esta obra, de la visión del autor de esta obra, porque es una obra muy interesante, es una trilogía, si no me equivoco, Rubén, y forma parte de una trilogía de cada de los 90. Y vamos a ir, si te parece, vamos a recorrer al autor, a verle, a conocerlo un poquito y ver brevemente si te parece, Rubén, esa trayectoria del autor. Cuéntanos. Bueno, comentaros. Aparte de este libro que salió en 1998 y que, como bien has dicho, forma parte de una trilogía, que tiene una película que salió hace pocos años, que está protagonizada por Ewan McGregor. No he visto la película, no puedo deciros cómo es. La crítica no la pone muy bien, pero bueno, que sepáis que existe esa opción. Si no tenéis el tiempo de leer un libro tan extenso, lo tengo aquí, dadme un momentito, porque es un poco... A ver, es largo. Son 500, 600 páginas, ¿vale? O sea que, bueno, entiendo que requiere mucho tiempo para leerlo. Además, leer a Philip Roth tampoco es que sea especialmente sencillo. Sobre el autor, ¿qué os puedo decir? Bueno, es un escritor estadounidense de origen judío. Se le conoce principalmente por sus novelas, aunque no es lo único que ha escrito. Ha escrito también relato, ha escrito también autobiografías. Se dio a conocer por una obra que también tengo aquí, que se llama El mal... Luego lo diré. El mal de porno y la tengo aquí, ¿vale? Sí. Bueno, esta no he tenido la oportunidad de leerla, pero caerá, porque a mí Philip Roth me gusta mucho. Y, bueno, también se le conoce por otras obras, como la que vamos a tratar hoy, Pastoral Americana, la continuación de esta trilogía que se llama Me casé con un comunista, que aunque forme parte de una trilogía y el protagonista sea el mismo, no sigue una linealidad. Son diferentes temas. Esta que vamos a hablar hoy es sobre la guerra de Vietnam. Esta en concreto es sobre el macarcismo. Y luego esta otra, que es la final, que es la mancha humana. ¿De acuerdo? Bueno, es un autor bastante influyente, con una carrera bastante prolífica, un entorno a una obra cada dos años, cada tres años. O sea, que si empezó a finales de los años 60 y terminó en 2012 con Nemesis, que le tengo aquí, pues os podéis hacer una idea de la cantidad de libros que tiene. Y, bueno, para que os hagáis una idea de su influencia, hay una revista semestral que se llama Philip Roth Studies, es Estudios sobre Philip Roth, perdón, que está auspiciada por la Purdue University Press. Por otro lado, que esto seguro que lo sabéis y seguro que es por lo que también se le dio más foco aquí en España, ganó el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2012 y luego aparte se hizo una encuesta en 2006 con varios jueces, varios escritores, para ver quién podía ser la novela definitiva, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX y hubo seis novelas de Philip Roth que estuvieron nominadas. El autor con más novelas, ¿no? Que participó en esta encuesta y, de hecho, se llegó a decir que si se hubiese elegido, si en la temática en vez de haber sido libros hubiese sido autores, Philip Roth posiblemente habría sido elegido como el mejor autor de la segunda mitad del siglo XX. Y poca broma porque está Gabriel García Márquez, Vargas Llosa. Sí, sí, sí. Profesor universitario, fallecí en el XVIII, si no recuerdo mal. Es un personaje bastante poliédrico en este caso y vamos ya, vamos a centrarnos en la obra, cuál es la trama, para los oyentes que no lo sepan, la trama de Pastoral Americana. ¿Dónde nos movemos? ¿En qué aguas? Bueno, Pastoral Americana que, por cierto, ganó el premio Pulitzer de 1998. Va, bueno, tiene diferentes temáticas pero la central es una. Va sobre un escritor que se llama Nathan Zuckerman que se encuentra con una persona que es como el héroe de su infanciano. Iba con él a clase, se llama Seymour Le Bob, le llaman el sueco y, bueno, es el prototipo de persona que protagoniza, ¿no? El estilo de vida americano, ¿no? Ese famoso American Way of Life. Pues eso, el quarterback exitoso que se casa con Miss América, ¿no? Que tiene una familia idílica. De hecho, cuando se lo encuentra, ya ha pasado mucho tiempo, ya son los dos bastante mayores. Se lo encuentra con sus hijos que le idolatran, por supuesto, con su segunda esposa que es 20 años más joven que él y demás. Entonces, este hombre, Nathan Zuckerman, como que decide investigar un poquito, ¿no? Sobre la vida de este hombre porque, claro, se le plantea como una vida idílica, pero realmente algo tiene que haber ahí que debe descuadrar, ¿no? Y resulta que al poco de empezar a investigar le llama el hermano del sueco y, bueno, descubre que, bueno, le dice que ha muerto el sueco por una arritmia. Entonces, ya ahora sí que sí, Nathan se decide a investigar sobre este hombre y, bueno, encontramos varias cosas. Encontramos que en el relato que empieza a investigar tiene el auge de, bueno, pues de la vida de este hombre, pero también una caída bastante estrepitosa. Nos encontramos con, bueno, pues que la guerra de Vietnam ha afectado a su vida bastante más de lo que nos podríamos imaginar en un principio. Y luego nos encontramos también con, bueno, pues diferentes cuestiones intrafamiliares que al final es lo que es el protagonista del relato, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Vamos a ir, si te parece, ¿no? Nos has contado ya, ¿eh? Nos has contado cosas contextualizando un poquito más si te quieres comentar algo más de la figura del sueco en este caso dentro de qué pasa en la guerra también y, bueno, cuéntanos un poquito. Porque también hay cosas, está el mundo judío en este caso, ¿no? También es muy interesante. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, mira, te comento sobre este personaje, ¿no? Que al final es el protagonista, ¿no? El sueco, porque al final lo que está narrando es la vida de este hombre. Y es curioso porque, claro, no se puede entender la vida del sueco sin hablar de su hija mayor, Mary Lebo, que en un principio es la única hija de este primer matrimonio del que se va a hablar durante toda la novela. Que es una, bueno, pues es una chavala de 16 años que vive, pues ya te digo, en una burbuja familiar bastante importante, ¿no? Con un padre súper exitoso que tiene una fábrica que va muy bien, que no deja de pedir por otro lado al gobierno mediante cartas que abandonen la guerra de Vietnam porque, no lo he dicho, la novela está ambientada en los años 60, ¿vale? Al final lo que intenta pues este hombre, el sueco es, pues, cortar el número de vidas que están diéndose al frente sin demasiado éxito, como nos podemos imaginar. Y entonces esta chica, pues, vive en este entorno de éxito con una madre también que, bueno, pues como ya digo, es Miss América, con lo cual, pues bueno, tiene también cierto reconocimiento social. Y, bueno, pues la chica vive la infancia sin mayor problema hasta que llega a la adolescencia y empieza a interesarse por la política internacional, ¿no? Como cualquier chaval de ese momento. El clásico. Efectivamente. Efectivamente. Es un tropo muy habitual, ¿no? Y entonces la chica, pues, empieza a investigar sobre el tema de la política internacional y se da cuenta, pues, que Estados Unidos está realizando una guerra en un país que, bueno, pues, que no ha amenazado la soberanía de Estados Unidos como es Vietnam. Y entonces comienza a investigar, comienza a ver en televisión como, pues, ciudadanos y granjeros vietnamitas, pues, están ardiendo por los aviones que rocían napal y demás, lo que ya conocemos todos, imágenes que hemos visto mil veces, y decide convertirse en activistas sobre la guerra de Vietnam en el suelo estadounidense. Con lo cual, lo que hace es que, bueno, pues pone una bomba en una oficina de correos y asesina al médico del pueblo. Entonces, claro, este es el desencadenante realmente de la novela, porque a partir de aquí la historia va a tratar de cómo el sueco va, en este caso, pues, bueno, el protagonista de la obra, el padre, tiene que asimilar lo que ha hecho su hija y cómo va a lidiar con ello a partir de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues, tenemos varias, bueno, varias capas, ¿no? En primer lugar, la negación, cómo ha podido mi hija hacer esto. En segundo lugar, la aceptación de, vale, mi hija ha hecho esto, pero, claro, es mi hija, sigue siendo mi hija, no puedo esconder la realidad, ¿no? Sin embargo, lo acaba haciendo. La hija no quiere saber nada de su familia, él, pues, como que intenta hacer oídos sordos o mirar hacia otro lado de lo que está ocurriendo, pero sabiendo que su hija ha hecho algo muy gordo. Y al final, lo que es buena parte de la novela es un diálogo interior del sueco consigo mismo intentando hacerse psicoanálisis, ¿no? Por decirlo así. La verdad es que yo no la he leído, ¿eh? No puedo meterme tanto como tú, pero no he leído la obra, me la está apuntada, apuntadísima, pero no he tenido todavía oportunidad. Entonces vemos esa conversación, esas reflexiones internas del sueco sobre las que versa la obra, la figura de la hija, en este caso terrorista, y la guerra de Vietnam. No sé si nos queréis contar algo más de la hija ligado a esa, ¿no? Esa visión, porque al final también la guerra de Vietnam, digamoslo así, fue la primera guerra en la cual los medios de comunicación, ya televisión, que es potente, ¿no? Antes, bueno, iba la prensa, etcétera, había fotografías, pero claro, ya ver una guerra en directo prácticamente con las imágenes y demás, desperta esa conciencia, porque antes tampoco se sabía, la gente que no estaba dentro de una guerra no sabía exactamente cómo era la guerra, te lo pueden contar más o menos, pero también aparte de la guerra, las reglas de las reglas que se saltan, porque también esta es otra cuestión también dentro del juego de la guerra, se saltan los puentes de las guerras de la guerra y la atrocidad que vivimos, ¿no? Cualquier guerra es atroz, pero además se saltan esas pequeñas normas o códigos o reglamentos, por así decirlo, no escritos en muchas ocasiones, pero sabidos, pues pasan estas cosas. Medios de comunicación, guerra de Vietnam. Entonces, en la obra, ¿cómo se ve esta guerra de Vietnam? ¿Cómo el autor la muestra? Porque habrá calificativos en esas reflexiones también, yo creo que al final la hija, el autor pensará sobre la guerra, ¿cómo lo muestra el autor? Pues es curioso, porque el autor evidentemente es crítico con lo que ocurre, pero al fin y al cabo está escribiendo una obra de época, con lo cual no puede ver con ojos de los años 90 lo que ocurría en los años 60. Entonces nos encontramos, como ya he dicho, con el sueco, que efectivamente bueno, pues manda cartas, ¿no? Para evitar que la guerra se siga sucediendo sin demasiado éxito y por otro lado una hija que toma conciencia, demasiada conciencia quizás y empieza a cometer pues ya te digo, estos atentados. El que he comentado no es el único, sigue cometiendo más atentados a lo largo del país, pero evidentemente al sueco al que le preocupa es el que ocurre en su propio pueblo y que hace que el resto del pueblo empiece a mirar de otra forma a esa familia, con lo cual le afecta a todos los niveles. Esta chica en un momento dado, digamos que es una, la típica chica que efectivamente pues es digamos rebelde, pero que no es demasiado agraciada, por decirlo así, con lo cual su propio cuerpo físico también le afecta psicológicamente, con lo cual pues va a tener problemas de anorexia, problemas de bulimia, conocerá el budismo, se interesará por él, también por el hinduismo, por una rama en la cual, bueno pues comer pasa a un segundo plano, con lo cual va a tener también problemas de salud, ello también le acarrea problemas mentales, eso se verá sobre todo al final de la novela, no quiero destriparla. Entonces son dos personajes muy complicados, por un lado el típico hombre estadounidense de éxito que quiere que todo el mundo sepa que ha triunfado y que hay un hecho que marca totalmente su vida para mal y luego su hija que es todo lo contrario, es una chica que no cree en el modelo de vida americano, piensa que Estados Unidos está haciendo más mal que bien en Vietnam y hace todo lo posible por evitar que siga habiendo derramamiento de sangre de civiles. Fíjate, ¿no? El tema este también, claro, aquí hay unos contextos, la contracultura americana, la generación BIT en este caso, hay un montón de cuestiones que sería inmenso abordarlo obviamente en un espacio de 10 minutos como tu sección, pero que podemos ir apuntando y a través de esta obra que estamos viendo de Pastoral Americana que es una obra muy potente. Y ya para finalizar, Rubén, si te parece, vamos a ver como Rod, ¿no? La mirada que él tiene, porque bueno, como la ve desde los 90 a los 60 es más complejo, pero bueno, al final el estilo de vida americano, ¿no? Pues la vida del sueco, al final ese tipo de vida, de oportunidades que todos pueden triunfar, aunque tengas nada, vayas con casi desnudo allí, pero ya haces algo y ya has triunfado, el sueño americano, ¿qué es el sueño americano? ¿Qué visión tiene Rod en este caso? Pues Rod, ya no solo en Pastoral Americana, sino en muchas de sus obras lo mitifica bastante. Por ejemplo, en Mecasiun comunista va sobre el macarcismo, pues igual, delatores, colaboracionistas con el comunismo dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, en la última que escribió, que es Némesis, va sobre otro chico que es también el prototipo de estadounidense triunfador que quiere trabajar en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, en el ejército de aviación, y por un problema de visión no lo puede hacer, con lo cual se suma en una depresión en una plena pandemia de polio, porque en los años 40, no olvidemos, aparte de la Segunda Guerra Mundial, había una polio bastante exagerada en todo el mundo. Entonces, digamos que lo que hace Philip Roth en muchas de sus obras es desmitificar que en Estados Unidos todo es idílico. Que a ver, lo sabemos y no hace falta que venga Roza a decirnoslo, pero siempre está bien que una persona estadounidense, y también tan influyente como Roth, dé ese paso. A mí, por ejemplo, me parece muy curioso, para mal en este caso, que Roth a lo largo de su vida no se haya podido llevar un Nobel de Literatura, teniendo en cuenta que precisamente este premio se da a personas que tienen un discurso crítico con su entorno, que innovan, que tienen implicación política. Y Roth la tiene. Yo creo que el principal problema que tiene Roth es que tiene implicación política con el pasado y que no hace crítica del presente. Pero en cualquier caso, yo creo que es una visión muy importante para entender muchos de los procesos por los que tuvo que pasar Estados Unidos. Desde luego. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Ahí dejamos estas reflexiones de Rubén Almarza también. Diez minutos contra la inercia. Muestro el libro de Rubén, que hablaremos con él, largo y tendido de este libro que me llegó ayer. Gracias por traérmelo, amigo. Corea, de Rubén Almarza, previstría de Corea. Abordas toda la historia de Corea. Aquí no, nada. Aquí todo, a machete. Y ya hablaremos, ya hablaremos de este libro que ya se puede comprar en las librerías, Editorial Nautilus. Así que, bueno, que los oyentes lo sepan. Está también en la serie de Libro de Madrid con la caseta, ¿no?, de la editorial. Bueno, la editorial o en varias casetas, en este caso. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos en el café, quedan más contenidos. Ahora saludamos también a los amigos que estamos viendo como Serapis y Taku FM, que se han incorporado ahora. Y nada más. Un abrazo muy grande. Cuídate, ¿eh? Sí. Un abrazo. Muchísimas gracias por contar conmigo para el programa de hoy, por toda la atención en estos años. Ese libro también es tuyo, aunque no aparezca el nombre, pero también es tuyo. Así que, bueno, espero que te guste, por supuesto. Y, bueno, a los oyentes, muchas gracias. Espero que os guste también, si os animáis a comprarlo. Como bien dice Javier, es toda la historia de Corea, con lo cual se dan muchas pinceladas de muchos temas. No se entra en concreto a todos los temas. No se profundiza. Entendedlo también. Es un libro de 350 páginas, como son los Breve Historia. Tampoco se busca eso. Pero yo creo que ha quedado un mosaico bastante interesante. Mira, antes de irte, me pregunta Aida, ¿en qué universidad estudiaste? Pues estudié en la Complutense, de Madrid, donde el tema de estudios asiáticos brilla por su ausencia. Hay dos asignaturas en todo el itinerario de historia y encima son optativas, con lo cual las tuve que coger a posta. Todo lo que he aprendido sobre historia de Asia ha sido de forma autodidacta y cursando asignaturas de forma suelta en diferentes universidades. Pues ahí queda eso, Rubén. Muchísimas gracias y seguimos. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao, chao. Y nosotros vamos a...